primer punto movió la palanca y la gente empezó a girar la cara de una chica un hombre gordo una vieja que con una mano se sujetaba el sombrero los demás igual aferrándose al borde de los asientos de madera los había mirado a todos uno por uno mientras les entregaba el boleto alguno tenía una lapicera dorada sobresaliente del bolsillito del saco junto al pañuelo blanco otro una mancha en la camisa junto a la corbata gastada la vieja una medalla con algún santo no podía recordar si llevaba o no cadena los ojos de la chica eran marrones y el pelo rubio suelto todos se habrían despertados a mañana de domingo pensando en la tarde en el momento feliz de entrar al parque desplegando la sonrisa la plata de subir al tren fantasma al látigo a las hamacas voladoras él en cambio se había despertado pensando hoy va a ser distinto tres días que lo pensaba tres mañanas eludiendo la cara del viejo haciéndole trampas poner cara de miedo pero burlarse para dentro de esos ojos terribles dominantes y ahora como siempre estaba ahí con los dedos de la mano derecha doblados sobre la palanca de hierro dirigía por primera vez sintió eso que dirigía ese remolino de caras que estaban volviéndolo era necesario que la gente se acostumbraba de a poco al movimiento se lo había explicado el viejo la primera vez que le permitió manejar eso que ellos llamaban la máquina segundo punto inconscientemente despacio muy despacio la palanca avanzaba sobre esa especie de semicírculo parecido a un engranaje el trozo de cobre el contacto iba entrando sucesivamente en las ranuras la máquina aumentaba su velocidad lo aprendió mucho tiempo después de encontrar el viejo él tenía la espalda moldada a esos bancos curvos las piernas acostumbradas a replegarse en los asientos cuando los guardas lo dejaban dormir en los trenes en marcha aún se acordaba de muchas cosas un policía haciéndole bajar en aristóbulo del valle preguntándole dónde vivía alguien diciendo la culpa la tienen los padres y él había descubierto que sí que si papá no hubiese muerto si mamá después al poco a tiempo otra gente avanzando hacia él en retiro esa figura encogida esa cara de viejo apareciendo de atrás adelantándose al uniforme y tomándolo de un brazo vamos apurate que te llevan había dicho el viejo él se dejaba arrastrar escapando de preguntas de esos patios traseros que había lavado tantas veces entre los presos o de esos zapatos que había lustrado cayéndose de sueño entre las risas de los agentes las hamacas volaban bajo pero no tan bajo como deberían estar volando pensó las cadenas cimbraban levemente la chica parecía más feliz el pelo de la vieja libre de sombrero ondulaba dentro de un rato a flotar el pibe que la seguía iba a tocarlo la madre del pibe atrás iba a tocarlo a él todos despreocupados, contentos ninguno había advertido nada el movimiento brusco sacudiendo la máquina al comenzar se acostumbraban lentamente como explicaba siempre el viejo a la altura, a la velocidad recordaba la cara del viejo esa cara que los años iban gastando hacia adentro ahuecándola como una roca creándole nuevas aristas duras, brutales y su voz diciendo estúpido, ¿entendés ahora? a ver, probá él probó con una sensación de torpeza de inseguridad en las manos la palanca demasiado separada corrió casi los puntos de golpe las hamacas vacías estaban allá arriba girando a la máxima velocidad entonces el viejo hizo una mueca una de las manos se apoyó en su cuello la otra subió hasta él golpeándolo tercer golpe lo dio con rabia el viejo dio ese tercer golpe y el cuarto y los demás con una rabia casi increíble pero yo sí debía creerla porque desde hacía mucho tiempo esa rabia esos golpes eran reales cotidianos para él me ha pegado mucho me ha pegado demasiadas veces desde la vez en que lo llevó al parque y le dijo vos, por ahora tenés que limpiar y él con el trapo en la mano pensaba pensaba poder estar ahí arriba poder subir mientras limpiaba los engranajes aceitaba las ruedas arreglaba los asientos que la gente rompía las caras pasando constantemente recortándose felices contra el cielo los boletos desplegándose en sus manos durante unos segundos el viejo en la boletería las manos blancas las manos grandes de los hombres oscuros o de los marineros los sombreros de las viejas el pelo rubio y el rostro de las chicas flotando dando vueltas, vueltas poder estar allá arriba y recordaba esa mañana en que el viejo le había dicho subí vamos a probar cómo anda porque algo estaba roto y había que tener seguridad eso seguridad me estaba usando para hacer las pruebas y él había subido después de tantos años era hermoso aunque nunca supo decir qué era en realidad sentir esa detenida felicidad de estar subiendo se ajustó lentamente el cinturón acomodó las manos sobre la madera yo tenía diez años o más el viejo movió la palanca él movía la palanca para que subiera yo la máquina arrancó las hamacas las hamacas tomaron velocidad lentamente mucho más lentamente que ahora en forma normal girar subir girar subir en una pura envolvente hasta que el parque estuvo abajo primero a pedazos tratando de ver por entre los hierros de la montaña rusa imaginando lo que ocultaban los edificios del parque se preocupó de la torre de los ingleses de los relojes de retiro que pasaban hacia atrás en círculo después la avenida la plaza San Martín después la ciudad después el puerto con los barcos que parecían navegar rápidamente mientras él daba vuelta feliz hasta que miró hacia abajo hacia el parque y lo vio desierto largamente vacío silencioso sin rostro sin luces muerto mientras la velocidad decrecía y él al bajar se encontraba con el viejo con los trapos sucios que durante años iba a ser su único trabajo y hasta después de cumplir los 15 aunque nunca supo exactamente su edad siguió pensando lo mismo que había pensado aquella vez como será de noche cuando las luces y los rostros sobre todo desde aquella vez en que el viejo le dio la orden bueno ahora tenés que manejar vos yo voy afuera a los boletos cada vez que ponía en marcha la máquina pensaba eso poder estar allá arriba entre la gente pensó cinco veces había subido a lo largo de todos estos años cada vez que se rompían las hamacas primero las arreglaba el viejo y él las probaba pero hace poco el viejo le dio las herramientas vos tenés que arreglarlas a ver cómo te portás y se fue durante toda la mañana trabajó con esa pequeña molestia de la grasa una costumbre en sus manos la palanca estaba desenganchada manejó los tornillos mientras pensaba en el viejo el viejo en la boletería la gente arriba volando el viejo a la noche haciéndole limpiar los asientos y las correas y la máquina el viejo después en la piecita despertándolo temprano para que fuese a arreglar la máquina cuando él hubiera querido permanecer ahí dentro del sueño en ese lugar donde la cara del viejo no eran tan terribles y a veces ni siquiera existía vino hacia arriba los rostros un solo rostro circular y sonriente que lo rodeaba cada vez más rápido una cara que ahora al mover la palanca cuando él pasara al sexto punto cambiaría de gesto cuando las palancas sobre los contactos ya no podían avanzar más las hamacas llegaban a la máxima velocidad todo va a ser distinto y recordaba la escena su sonrisa al terminar de probar las hamacas el viejo después preguntando si ya andaban bien ya va a saber qué bien andan pensó y dijo que sí que andaban muy bien su cuerpo tapaba la palanca mientras miraba cómo las hamacas vacías empezaban a funcionar ahora está pensando lo mismo ya va a saber qué bien andan ya van a ver el gesto de la gente aunque en realidad no podía verlo no habría cambiado mucho ningún grito hasta ahora trató de distinguir a la vieja a la chica rubia al gordo todo era un círculo veloz recién en el séptimo golpe iban a darse cuenta pero nadie iba a detenerlo la palanca la tengo yo durante un instante sintió ese mismo placer de subir por primera vez a las hamacas el silencio como aquel día era una cara aislante creciendo en sus oídos más allá del círculo rápido de las hamacas que giraban a su alrededor el viejo estaba en la boletería ocupado en contar la plata en atender a los que después pasaban a formar cola para la próxima vuelta la próxima vuelta ninguno había advertido nada ellos están arriba yo abajo puedo decidir las caras unificándose tapando incluso la del viejo haciendo que esa cara esté ahí abajo y gire como si hubiese entendido algo hacia él ese viejo bruto lo ha mirado como presintiendo algo ahora avanza hacia las hamacas él sabe que la velocidad ha sobrepasado lo normal pero van a ir más arriba acercate viejo y la palanca saltó hacia el séptimo punto y la gente viejo todos pudieron ir el crujido no muy fuerte pero perfectamente transmitido a través del poste central hacia abajo desde las cadenas no había gritos pero se empezaba a inquietar el viejo avanzaba hacia él enderezando justo al centro del amplio círculo por la pieza mientras él se currucaba y el viejo sacudía el cinturón en ese lugar muchas veces había subido los brazos primero pidiendo perdón inútilmente después atajándose los golpes el movimiento de esas tiras de cuero traídas del parque para arreglar la hebilla estaba siempre para el lado de su cuerpo el rostro del viejo ahora viniendo hacia las hamacas la gente sin gritar mucho todavía arriba la hebilla bajando sobre su cuerpo abriendo surcos subiendo llena de sangre para volver a bajar y subir girando hacia arriba con sonidos secos crujidos que bajan y subían giraba con el rostro de la chica rubia el pelo el tipo gordo de pronto asustado seguramente la mujer tratando de aferrar con una pirueta el sombrero que trataría de escaparse el viejo avanzando con la máquina de los boletos en la mano cerrada sobre la cinta de cuero que se balancea mientras él siente la palanca redondeada en su mano yo soy el que puede decidir ahora viejo tu ruina todo los de arriba ya no van a reírse porque cuando del octavo golpe las hamacas dan un salto las cadenas giran casi horizontales y ahora sí el miedo vos también tenés miedo viejo estás por entender el rostro del viejo es una mueca terrible ya no tengo miedo el viejo decía que la máquina estaba descompuesta que la parara y que después en la pieza eso creí oírle como todo ese ruido iba a ver eso en la pieza la erilla manchada de sangre bajando a desgarrarle la cara haciendo de su cara esa cosa horrible que había visto cada mañana en el espejito de la pieza viendo también la cara del viejo atrás más allá del círculo y su mano fuertemente apretada en la palanca se mueve hasta el noveno punto y siente saltar las hamacas sin mirar hacia arriba y los gritos confusamente perdidos después ve la gente borroneada formando una sola cara la del viejo allá arriba girando amenazándolo mientras el viejo abajo quiere cruzar y no se anima el cielo era algo más real como una bruma que dejaba pasar los gritos algún ruido y a través de la cual veía amontonarse la gente abajo la gente que señalaba para arriba mientras él solo podía oír ese crujido creciente ahora ese jadeo del motor que estaba a punto de quebrarse de reventar como van a reventar todos como vas a reventar vos viejo ya no vas a poder volver a pegarme pensaba mientras el viejo entre la gente encerraba la cabeza entre los brazos grotesco y gritaba la cara del viejo volvía a estar allá arriba gritando un grito enorme girando las cadenas se entrechocaban oyó un ruido más fuerte le pareció que un bulto oscuro cruzaba el aire los gritos crecieron también abajo subieron uniéndose a los de ese rostro único al de ese maldito viejo que estaba arriba la gente corría vio uniformes pensó vengan gritó vení viejo de mierda que no van a pararme gritó vengan gran puta gritó me queda todavía un punto más gracias 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 por ver el video.